Cristo levanta ampolla con la Constituyente. ¿Qué caminos vienen para el gobierno? En contravia de lo que pregonaba semanas atrás, el nuevo ministro del Interior confirmó que el gobierno buscará una asamblea, pero por las vías de la Constitución. La boca nada que implicó la llegada de Juan Fernando Cristo al Ministerio del Interior no hubo ni siquiera un día. Semanas atrás, en medio de los mensajes erráticos alrededor de una asamblea nacional constituyente y hasta de la reelección del presidente Gustavo Petro, fue de los primeros en sentar su voz de protesta y expresar su febrera oposición. De allí que para el país político su arribo, confirmado por el propio Petro este miércoles, fuese un respiro y enviará un mensaje en medio del hermetismo. Sin embargo, bastaron horas entre el anuncio de su nombramiento y una inusual alvocución desde el palacio para que Cristo sorprendiera con declaraciones que volvieron a levantar por varea y encender el coro constituyente. En contravia de lo que pregonaba semanas atrás, el nuevo ministerio de la política confirmó que el gobierno, bajo su batuta, sí buscará completar la convocatoria en un proceso para revocar la carta Magda de 1991. Lo anterior a través de una serie de diálogos con diferentes sectores políticos que arrancará la próxima semana. Es un acuerdo nacional que eventualmente puede o no, y eso surgirá de las conversaciones terminar en una constituyente. Sería un proceso que comienza ahora y que si llegamos a un acuerdo político, se elegiría en el próximo gobierno, no en este, sostuvo Cristo. Si bien el ministro entrante quiso apaciguar las aguas, asegurando que todo dependerá de los diálogos con diferentes sectores y que, en todo caso, la constituyente no se materializaría en este gobierno, la confirmación le echó leña al juego un tema que permaneció en el congelador varias semanas. De nada sirvió incluso que Cristo asegurara que la convocatoria se haría bajo los parámetros de la constitución del 91, es decir, que se aprutó de un acuerdo nacional y no de la imposición de alguien. Lo anterior ante la desconfianza que genera desde ya en los sectores políticos el cambio de postura de la ahora ministra, que apenas en mayo pasado se expresaba con firmeza en contra de una constituyente. La constituyente es enviable, la reelección es imposible, sostuvo Cristo en un trino en mayo pasado, en el que advertía que antes fue un desastre exaltarse la constitución. Ahora también. Incluso en marzo, el ahora ministro aseguraba que convocar a una constituyente era una mala idea, al tiempo que insistía en que era inviable dado que el gobierno estaba lejos de contar con las mayorías que se necesitaban en el congreso para aprobar una ley que convoque a esa constituyente. Por ello, abogaba por la concertación. Acuérdense los dos, Juan Fernando Cristo le creemos, cuestionó desde la oposición la senadora María Fernanda Cabal del Centro Democrático. En el desayuno sabemos cómo va a ser el almuerzo. Sin posesionarse y ya se levanta con el pie izquierdo. No cuenten conmigo y espero tampoco con el Partido Conservador, señaló a su turno al senador Germán Blanco. En respuesta a la oleada de críticas, Christoph comparó una columna de principios de mayo en la que, aunque ratificó que no es el momento para hablar de una Asamblea Nacional Constituyente, no descartaba hacia el futuro la idea de construir un acuerdo nacional que pudiera excluir eventualmente una convocatoria del proceso. Lo dije en ese entonces, cualquier idea de constituyente tiene que ser el fruto de un acuerdo nacional y ser tramitada por el Congreso. Iniciaremos diálogos con todos los sectores en busca de consensos que se pueden concretar para el próximo periodo presidencial, manifestó el ministro este miércoles. ¿Campaña anticipada? Para el profesor Luis Guillermo Guerrero, quien fue asesor en la Asamblea Nacional Constituyente, durante 1991, las declaraciones de Cristo corroboran de forma pragmática que una cosa es estar fuera del gobierno y otra estar en el gobierno. De acuerdo con el constitucionalista, si bien Cristo se mantiene en su postura de que es inviable una constituyente en este momento, defiende que sí es posible convocar ahora a un diálogo nacional, que decía sobre la conveniencia o no de convocar una Asamblea Nacional, y en caso afirmativo, los temas de los que habría de ocuparse. Sin embargo, alertó que ese inventado diálogo de búsqueda de un acuerdo nacional no sería conveniente teniendo en cuenta que sigue siendo gaseosa la idea del proceso constituyente. Además, sostuvo que no hay ambiente en torno a la identificación de temas que ameriten un proceso tan complejo como el de una constituyente. A su turno, la directora de la misión de observación electoral MOE, Alejandra Barrios, sostuvo que el proceso de exploración que podría terminar en la constituyente marca el derrotero de lo que serán unas elecciones anticipadas con miras a 2026. Empezando el periodo preelectoral máximo en marzo del otro año, sería un tema de agenda que dejaría este gobierno para la discusión de los candidatos a presidencia y congresa. Estamos hablando de un proceso que toma muchísimo tiempo y seguramente no ocurrirá en este gobierno, dijo. Lo cierto hoy es que, aún sin haber sido nombrado y con miras a la segunda mitad del mandato del presidente, el ministro Cristo arriba a la cartera con un ruido que no deja de generar angustia y zozobra entre quienes creen que no habrá acuerdo que valga y que Petro estaría buscando permanecer en el poder más allá del periodo constitucional para el que fue elegido. Colombia no necesita constituyentes ni intentos de dictadores que quieran perpetuarse en el poder. Lo que Petro busca hacer con nuestra democracia es una burla, declaró el representante José Jaime Buscategui. En medio del debate por una constituyente, Cristo está llamado también a liderar la agenda de reformas del gobierno y mantener una buena relación con el Congreso, en el que, a diferencia de lo que ocurrió cuando fue ministro del interior en el gobierno de Juan Manuel Santos, no cuenta con amplias mayorías. Se viene una legislatura compleja y el trámite de las demandas de inconstitucionalidad contra el único novio legislativo del gobierno, como es la pensional. Para capotear esa situación en la llegada de Cristo, se entiende desde la necesidad de conceptar y buscar algún manejo, remató el profesor Carlos Prieto, abogado y politólogo de la universidad javeriana. Por si fuera poco, Cristo ya se planteó otros dos desafíos paralelos. Por un lado, profundizar la autonomía territorial y por el otro, contribuir en avanzar en un asunto de todo su resorte. Consolidar la implementación del Acuerdo de Paz. Por al nuevo ministro, encarar semejantes desafíos en medio del zumbido constituyente. ¿A quién le cabe en la cabeza convocar una constituyente diferida en el tiempo a dos o tres años, que solo asumiría funciones cuando se elija el nuevo presidente y el siguiente congreso? No es lo adecuado. Paloma Valencia Lacerda, senadora del Centro Democrático. El presidente Petro está muy desesperado por hacer la constituyente de manera muy rápida. Estará buscando unos estados de sección. El presidente viene hablando de una constituyente y el nuevo ministro, Cristo, lo reconfirma. Iván C. P. Acasto, senador del Pacto Histórico. La designación de Cristo abre la oportunidad de materializar un acuerdo nacional, sea cual sea la figura política que se adopte para reprender o validar esas iniciativas. Debe contar con todas las fuerzas políticas, sociales y económicas. ¿Qué dice la constitución sobre una constituyente? La constituyente debe ser aprobada por el Congreso con mayorías absolutas. Una vez aprobada, el presidente le emitirá la ley para revisión de la Corte Constitucional. Será aprobada si una tercera parte del censo electoral vote así, 12,9 millones de personas. Posteriormente, se elegirían los constituyentes y las de liberación de la Asamblea. La constituyente debe ser aprobada por el Congreso de la Corte Constitucional.